Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a un nuevo video de Monetary Gameplays. Hola chicos, estoy grabando una segunda parte de los tesoros del sótano de la abuela, ya que hay muchas dudas respecto a esta misión. Miren, tenemos aquí el mapa de las excavaciones. En lo personal, yo les aconsejo que escarben con la que vale 5 porque se pueden ir uno a uno. Hay una duda sobre las llaves. Miren, aquí tengo esta liebre o conejito. Entonces, chequenle. Aquí me están pidiendo flores para darme una llave y 5 monedas, ¿ok? Entonces, las vamos a usar. Ya me dio la llave, ¿ok? Entonces, para esa llave, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para abrir un cofre. El cofre es este cofre que tenemos aquí. Entonces, nosotros vamos a seguir excavando y cuando veamos que se dislucida, por ejemplo, aquí en esta parte que se ven monedas, aquí que se ve este tarro, entonces lo vamos a cambiar por un... Aquí esa llave la vamos a ocupar para abrir esto. ¿Y qué cosa nos va a dar? Nos va a dar estos candaditos, nos va a dar esta lamparita para tener estos billetitos. Entonces, hay muchas dudas al respecto. Entonces, nada más quería yo hacer este pequeño video cápsula, ya que hay muchas, muchas dudas y muchos no saben qué hacer. Por ejemplo, los periódicos no se rompen, ¿ok? Simplemente es una barrera, ¿sale? Las cajas que son así como... Como que tienen estas esquinas se rompen en tres clics y la caja, si no está transparente, mejor no le hagan clic porque significa que está vacía, ¿sale? Acuérdense que esta herramienta solo da un cuadro, el taladro da vertical y el serrucho te da nueve cuadros. ¿Ok? Entonces, pues yo creo que esto es todo. No sé si tengan alguna duda, acuérdense de ponerlo en los comentarios con mucho gusto. Me esforzaré para contestárselos. Ah, otra cosa, miren, este, esta casita cuesta 400 monedas. Entonces, vayan juntando sus moneditas, no se las gasten hasta que ya hayan completado la casita. Total, tenemos muchos días para ir comprando todo lo demás. Ah, este, está muy bonito, caseta de perro grande, no la había visto. Bueno, chicos, pues eso era todo. Échenle ganas, tengan mucha paciencia y que tengan mucha, mucha suerte en su juego. Bye.